bueno pues Nanotale Typing Chronicles va a ser el último juego que vamos a ver hoy salió el 23 de octubre del 2019 me lo han enviado está en juego con acceso anticipado de este hay uno que está en el canal que pues no sé dónde este es que la verdad que me moló este juego lo pasé por caja en su día lo jugamos lo jugué hice serie está en el canal y es lo mismo bueno lo mismo la mecánica es la misma hay que ir escribiendo palabras y este es unas mazmorras de papel me suena que era se van descubriendo el mundo la verdad que este juego está muy chulo eso me parece original y bueno pues ahí lo tenéis está en el canal si queréis echar un ojo reseña ahí está la reseña hecha pues mayormente positivas y se han marcado pues parece ser que una segunda parte algo ocurre mal entonces no sé exactamente si habrá cambiado mucho la jugabilidad ahora lo veremos está en castellano en el yacces 15 euros bueno muy positivas pues no sé a ver excelente juego muro gráficos jugabilidad es interesante aunque se separa un poco de la primera entrega la música hermosa no se puede jugar en español pues no se puede jugar en español es raro no se puede jugar en español estando en español en teoría pero bueno lo vamos a probar venga vamos a darle vamos a ver música full español español cofre en el teclado vale nombre de perfil bienvenido a zar me sorprende es que no lo he probado no más si no está en español no nos vamos a enterar de la historia pero el anterior salvo que haya cambiado la mecánica aparecían palabras encima de los enemigos y había que escribirlas entonces bueno pues que aparezca en vez de árbol haya que poner tree pues tampoco es un problema la escurridad se cernió cuando estos árboles no eran más que pimpollos recordará la luz que había antes bueno esto pinta de español tiene será ella el faro que hemos estado buscando en el horizonte será ella quien traiga la luz de vuelta cuaderno aventura ah coño hay que escribir vamos a quitar el mando que yo creo que no se jugará con el mando esto es lo que hay que hacer notas del campo de Rosalinda hoy la madre lavanda me dio mi propio cuaderno de campo en estas páginas anotaré todo lo que descubra todo mañana será el inicio de una verdadera aventura que ganas de empezar bosque me han dicho que no me adentro demasiado en el bosque viejo a saber por qué bajo sus ramas tienen que habitar extrañas plantas y criaturas seguro que los archiveros quieren saber de ellas Rosalinda este es tu primer día de trabajo en campo tienes mi permiso para explorar por tu cuenta estaré aquí para ayudarte date prisa Rosalinda un archivero nunca se demora jamás podemos perder la concentración siempre hay nuevos especímenes que descubrir así que debes encontrar y aprenderlo todo sobre ellos vale lo que no sé es cómo nos movemos te mueves con ¿eh? E, D, S, F sí, claro en opciones puedes elegir otros vale normal al final esas tres teclas son bueno pues donde mantienes los dedos a la hora de escribir esas setas empiezas a mirándolas de cerca aunque estas setas son muy corrientes tienen algo especial dejo en tus manos determinar para que sirven el primero era tipo papiroflexia este sí este es distinto tecleo otra seta si puso una espaciadora luego teclea la palabra que aparece encima para analizarlas sombreros plateados estas en lo cierto son sombreros plateados ve a buscar más estudia los ejemplares que encuentres y descubre todo lo que puedas sobre los poderes de la naturaleza sin comprendes las cosas pequeñas percibirás el conjunto tal y como es en realidad muestra el puntero no se da falta estrella grande rocío estelar aquí se te permite emplear la magia rosa linda ponte a ello la práctica no te vendrá mal esta planta azul es un agua es una aguadora revientará incluso con un hechizo básico venga inténtalo y luego toma notas de lo que pase pulsar más especial para cambiar al modo de escritura luego te queda la palabra de un objeto para lanzar un hechizo hostia los acentos no los perdonan tío ya me acuerdo yo no ponía ni uno aquí aprendí a usar acentos has aprendido que puede obtenerse agua con suma facilidad de los bulbos de estas frágiles plantas un solo golpe basta para el que reviente por la presión del agua que contiene los jóvenes de la zona se reúnen alrededor de una guadola con cañas de bambú huecas para beber el delicioso líquido salado directamente de la flor sí, sí ya lo sé lo estás jugando que Maverick ya lo estoy poniendo con acentos si no lo deja escribir sumbiros plateados pero el primero me acuerdo que yo no pongo acentos y en el primero tuve que ahí aplicarme espera no corras tanto casi te dejas atrás esa planta cuala la llamamos hierba de acecho puede parecer lo más corriente pero es estupenda para ocultarse cuando estás en peligro las criaturas hostiles no te buscarán entre las hierbas altas apúntalo coño ahora que sí Maverick ya te digo que quieres ir con acentos necesito la cobertura de estas plantas poder estudiar los bosques que me rodean y la vida que albergan cuando mis pies ansían un descanso la hierba de acecho me vendrá de maravilla tiene la curiosidad de que bueno pues hay que escribir a máquinas sin más en el anterior juego había momentos en los que estabas tú en el centro de la pantalla y te venían enemigos entonces ponían pues nombres en la cabeza entonces tienes que ir escribiendo y los vas matando antes de que te llegaran claro luego había que me imagino que también habrá en este había unos de fuego otros de agua otros entonces había que usar distintas magias entonces no me acuerdo qué es lo que había que hacer para escribir porque me parecían de amarillo y supuestamente había que usar el hechizo de fuego entonces había que hacer alguna combinación que no me acuerdo la cual era para escribir amarillo es un juego curioso me pareció curiosa la mecánica de hecho eso fue el motivo por el que mantén siempre un perfil bajo Rosalinda entre la hierba no te verán estas criaturas no son de carne y hueso debes usar la magia para aliquilarlas voy a adelantarme estoy segura de que no tendrás ningún problema para aliviar más criaturas hostiles y volver a reunirte conmigo me imagino que está porque estoy escondido si no estuviera escondido vendría por mí y nos atacaría joder no podía apostar para más fácil cruel duro de pelar ala muerto voy a ver si tiene una mecánica un poco diferente a lo que se ha jugado hasta ahora estoy mirada por vosotros por un pelo la magia no parió se me dijo eliminado 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 también me encanta el fiembla tengo que subir oh y esto que es jaspe verde pensaba que esto nos iba a atacar esta de aquí arriba estrellita errante coño que me quemó hostia la mosle un poco para la que bueno bueno vamos a intentar a ver que bueno creo que ya los hemos cargado ahí alo volver a aparecer en el anterior cuando acabas el juego te pone pues los tantos las teclas por segundo que da los fallos que has tenido y de hecho supuestamente el juego se adapta a tu velocidad aunque luego puedes poner otros niveles y decir yo soy la hostia soy el mejor mecanógrafo del mundo y pues con una velocidad de que cago te crujen pero bueno y esto es aquí rosa linda se ha acabado con todos que nervaduras tan curiosas tienen estas hojas voy a tomar unas cuantas notas adelantate estaré contigo en un tris ve y explora no te va a pasar nada pero no te adentes en el bosque oscuro ojito flor rocío estelar ahora nos meteremos en el bosque oscuro y la línea de posparda ya verás tú seguro pues nos estamos adentrando un huevo y la lleva de otro oh este se me muere la criatura con la que me encontré era un zorro y se estaba muriendo su sangre emanaba de los mordiscos más raros que he visto nunca qué clase de locura acecha en estos bosques la banda me habló de los animales espirituales y recuerdo que el zorro solo se deja ver en tiempos de grandes cambios una criatura de este tamaño tiene que implicar un cambio tremendo cómo voy a prepararme para imprevisible pues ahora nos atacar y esto pasaba esto pasaba en el lado también pasaban estas cosas ya tienes que ir escribiendo tienes que elegir a ver cual metes cual acabas antes tienes que elegir coño ay me te revientan yo no sabia que te podias mover esto en el otro lo pasaba pues la hemos liado un poco partano creo sal de esta asi como no vaya corriendo esto lo llevamos clara macho esto no pasaba en el otro pues nos han matado si me acuerdo en el otro hubo momentos en las que como tratas de ser una palabra osea que esto se veia venir la verdad que el juego es original no es un juego para aprender a escribir una maquina no se si en mi época no enseñaba la mecanografia en el coli yo me acuerdo de lo que aprendi en la carrera me aburria en la carrera me lleve un libro de mecanografia todo chaco asi en lo que empiezas ASDF ASDF y encima empece con una maquina de las antiguas de las antiguas me refiero no se habia visto las que le das a un boton que se hundia y clac 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 y se te podia meter el dedo entre las teclas y no era nada gratificante que se te metieran que supuestamente es como decían que había que aprender y ahi fue como aprendi a usar los dedos no tengo velocidad ni mucho menos y me equivoco como guion yo creo que hemos hecho algo mal porque no hemos terminado la de inspeccionar todo creo pero bueno me voy a colocar todos los dientes osea voy a usar todos los dedos que no es poco anda mia se ha salado mira que buena esa esto por ejemplo no tiene otro no recuerdo que tuviera este libro asi el sombrío suelo del bosque ancestral esta repleto de setas la gente las recoge desde tiempos inmemoriales porque es un vivificante energía mineral alimenta a unas personas durante días nos llevo mas por aqui nos hemos sanado y esta te has perdido debes de estar lejos de casa porque de por aqui no eres eso lo tengo claro se ha quedado bugger perdido y casa a ver porque coño es verdad es verdad no me he dado cuenta este es el bosque ancestral creamos nuestro hogar alrededor del árbol de la vida jaja pues no, no esta buena o no muy buena jaja el árbol es todo para nosotros pero solo la reina sabe comunicarse con el gracias jaja oye, se veis usar la magia en realidad nuestra reina es una bruja pero no le gusta que la llamen así ha hecho cosas estupendas por nosotros ha hecho cosas estupendas por nosotros me encantaría contártelo en otra ocasión pero ahora tengo que meditar en este rino la más hermosa el árbol es lo que todo es lo es todo para nosotros pero solo la reina sabe comunicarse con el vale volvemos a ver si es la voluntad del árbol de la vida pues no he dicho nada muchas gracias hermanita no se me había ocurrido iba a mandar un bug que no había jajaja que bueno bueno vamos a seguir ¿no? socarras si a ver si al final vamos a aprender aquí voy a aprender este vocabulario a ver pues no continuamos coño zomber pues si podemos ir mira nos podemos montar en nuestro en el ruiter buenas eh toma te lo pongo nanotail typing chronicles señor super este es y a ver es el juego es muy original eh bienvenido welcome no se puede seguir espero que más te ha quedado claro señor super o... te lo repito de alguna forma vamos a ver donde podemos ir estaba ahí en la sombra no puedo continuar, te has perdido debes de estar lejos de casa no puedes de las cavernas así que debes de venir de más lejos seguro que tienes muchas historias que contar oye, sobre la magia, si escribamos esto o sea, da igual lo que escribas en realidad nuestro reino es una bruja pero no le gusta que le ven así volvemos a vernos, vale y a ver dónde tenemos que ir ahora venga, va a venir pero que no me ha dado claro no me queda que no tenemos que ir porque si no puedo golpear que sería lo suyo a ver si podemos bajar no no se debe ir hermanita, que esta es on fire ¿por dónde tenemos que ir? ¿listo? crecer las plantas de abajo a la derecha y luego las quemas abajo a la derecha estas pero no no se donde es esto a ver si podemos ir aquí arriba no igual de arriba esa de arriba igual puede ser a ver joder que pelma el huevo este como coño coño gola no me deja pasar por aquí coño dragón de escarcha mejora de salud anda subida de nivel ah vale la barra la barra de arriba a la derecha es subida de nivel elige qué habilidad quieres desbloquear empujón empujar los enemigos cuando los atacas saber el mapa muestra ubicación de saberes desconocidos en el mapa carrera el zorro corre más rápido cuando pulsas mayúscula se ha quemado los árboles ahora voy muerto empujón no igual mejor que hay que escribir todo el empujón vamos a ver o sea esta es la que se ha desbloqueado no suficiente es marita suficiente podemos continuar gracias esa idea vale ya está el hueco hecho qué chulo jaspe verde cuando la atmósfera está impregnada de la mamenta casi siempre veo algún jaspe verde cerca me siguen ahí a donde voy esa voz interior que me llama anda este que escribir rápido con lo cual lo hagamos clara bueno nada no podemos contra este habrá que darle de alguna otra forma a ver qué tenemos aquí que aprendemos aquí la cámara del rey el rey de el sal del samera tenía un problema su hijo se moría pero en vez de aceptar su destino buscó por todas partes algún conocedor de las artes mágicas que pudiese curar al príncipe y todos estaban de acuerdo en que la bruja del bosque viejo era la mejor opción y ahora me frente este le quitamos poco tío sube sube la vida le quitamos poco y encima la vida le sigue para arriba con lo cual por aquí no se da no veo como que donde puede ser y no podemos subir y por donde es tío no podemos subir y por ahí no se da no podemos subir y no vamos a subir y no hay una cosa no podemos subir y no sabemos que no se cae no podemos subir y menos no vamos a subir y menos va por aquí no claro, claro como el agua, ¿eh? y claro, claro, como el agua, ¿eh? ¿y cómo le pegamos? para que vaya para atrás ahora no los puedo ver, en teoría, ¿no? no, pensé que no uy, 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 qué justo vamos a evatarlos y no, ¿no puede una parada más grande? mucho, hombre ese no lo vemos, así sale de la niebla, y ahora sí le podemos meterlo en teoría, sí enredo sebaño fuera esto será malo para nosotros y esto podemos subir no te pinta, ¿no? de que podamos subir no, parece que no volvemos por aquí vamos a hacer crecer esto por si acaso aparece algún enemiguito esto tampoco ahí se ha quedado también, como nosotros ahí coño que nos ve coño que me han dado ojo de que se nos ve está escondido y no lo puedo meter bueno, a ver si nos ve que salga nos escondemos en este lado y le metemos aquí claro, claro, afuera de estos vamos a pasar porque no hay forma de meterles que es esto que hemos hecho vamos afuera un poco de vida vale vamos a seguir poniendo ahí vegetación el árbol consume nutrientes de la zona circundante incluso a más velocidad que los hongos más agresivos oh bueno se ve en el mapa carrera daño aumentado contra ratas las ratas básicas enemigas sufren más daño de todos los ataques muestra ubicación de saberes desconocidos en el mapa igual esa, ¿no? tenemos, ¿cuál es el mapa? ese es el mapa vale saberes vale, ahí estamos ¿y dónde estamos nosotros? misión Rosalinda vale, está bien, vale bien, vale si te he visto muy bien Rosalinda está ahí nos hemos dejado varios saberes por lo que se ve ostras vaya viaje que nos ha dado bueno, nos curamos y ya está vale vale, pero ahora hay algún sitio que se nos escapa, ¿no? aquí hay un saber pero y aquí abajo creo que había otro por donde se puede ir por donde se puede ir por aquí no, por aquí no, por aquí no, por aquí no por aquí tampoco y por aquí tampoco venga señor super gameplays, jale que vaya a donde esto nos mata, nos mantiene a escondidas también, vale joder, lo que no sé es donde están de seguir pero necesitamos muy poca vida eso joder, por debajo, hostia mariachi tío, por favor chaparrón, vamos vamos a sacarle del escondite hay que se muere observa este bosque, ya que sobrevivirá a los mortales que intentan caminar por el filo de navaja, magia repulsora y esto que es vamos abriendo atajos, no? tiene pinta si, tiene pinta de que abrimos atajos, vale si, 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 vale, 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 mola vamos a la aldea, no? estamos en la aldea, vale, perfecto hola, my friend, no vives en la aldea, ¿quién eres? tu gente no nos cae demasiado bien no queremos liantes como tú, vivimos en paz vaya, no lo digo bien si, como tú, no vas a pasar por aquí no sin antes presentarte ante nuestra poderosa reina tienes que ir a verla, no pasarás por aquí sin su consentimiento consejito, no la contraríes, es una mujer despiadada imagino que estará por aquí la reina misión secundaria, en busca de aventuras sky, se cayó del árbol le he dicho un millón de veces que es peligroso, pero nunca prenderá, está muy mal herido las cuatro menos veinte, macho iré a ayudarle, pero tengo que rezar, ¿podrías ayudarle? consigue unas medicinas y ya está es este el que está hecho por él saludos, juega ese cuerpo no si ahora no es precioso misión cumplida, ahí está ah, vale buenas colega, pero que me has dado vaya, una movida fuerte seguimos con los tripis, oye con lo de la cabeza y he vuelto a caer sé que no deberíamos subir al árbol, pero mira este bosque es tan oscuro que cansa y las vistas son fantásticas he visto la amarillosa luz del sol que hay ahí fuera, me encantaría ir a ver esa luz en persona desde arriba todo se ve pequeñísimo ni siquiera parece real por ejemplo, las ovejas no son más que puntillos blancos sobre hierba mejor que hables con trébol si quieres saber más sobre las ovejas es nuestro pastora aunque es un poco rarita ella ha cuidado nuestras ovejas está al norte espero no haya perdido ninguna porque si no se va a montar una buena me pareció haber un puntito blanco apartado del rebaño podría ser una oveja estaba en la zona oeste del bosque bajo un árbol rojo ve ahora con trébol ella sabe cómo cuida más, cuídate colega vale está chula pues hoy vivimos, juntamos nuestras manos y te hablamos al unísono decimos tan solo las palabras que quieres que digamos para que podamos alzarnos juntos bajo la protección de tus extensas ramas ayúdanos a escuchar tu voz ayúdanos a encontrar tus a encontrar tus versos y a guardarlos en nuestros corazones obedientes nos inclinamos ante ti para honrar tu vasta fuerza y tu ilimitada sabiduría por siempre te damos gracias por la magia que bendice la tierra que pisamos hoy nos embarga el espíritu de la gratitud pues acogemos a una viajera de tierras lejanas si, hablábamos de ti chiquilla puedo sentir tu magia me sorprende encontrar a alguien más con tanto poder ¿cuál será la fuente de tu magia? no pareces de las cavernas así que debes de venir del oeste de más allá del bosque exterior no temas de explorar nuestro bosque a placer pues eres nuestra invitada pero ten cuidado de no perderte los lugares más oscuros pueden ser muy peligrosos misión cumplida salve oh reina el árbol de la vida derrama amor y luz para llenarnos de calidez y liberarnos de toda ansia terrenal buenas es nuestra reina sabías que es la elegida adiós deberías unirte a nosotros y rezar el árbol la reina dice que nos liberará pandilla de chiflaus no sé si nos la deja pasar a ver si este nos deja pasar otra vez tú que quieres tu gente siempre quiere algo eres como los jaspes verdes siempre detrás de aquello en lo que os obcecáis aunque bueno ellos si me caen bien si ya lo que tu digas podemos pasar si no ah si ya podemos pasar bienvenido a nuestras aldea siempre que sepas comportarte puedes quedarte cuanto quieras nos solemos hacer con forasterios puede que algunos sean muy amistosos tú pasa de ellos ya haz el de antes vaya hola jovencita dicen que quieres oír una historia pues tengo una para ti pero si de verdad quieres captar el espíritu del relato ve a la tierra azul a mí no me apetece mucho oír ese sitio es miedo a escalofríos pero la historia es muy buena la reina nunca se aleja del árbol y me quedé entre tú y yo y que quedé entre tú y yo eso me parece un poco raro pero yo no te he dicho nada vale vaya lo estamos alejando un poco en el mapa vaya nos atacan nos atacan no te he dicho nada Esto no se puede hacer No te podías desplazar así Le da un toque diferente la verdad Un poco más de estrategia Ah no, no puedo sacar No te podías vaya bueno, cambia un poquito la cosa cuyo, mira un grande y se tira que coja carrerilla vamos a ver si está al otro lado ostras, me he dejado bueno, tenemos ahí vida para poder cuyo, ha sido uno aquí mismo vamos a usar el cerrito pero bueno, no es no, era cuestión de aguantar un poco de tiempo y ya está se veía venir lo que no entiendo es la habilidad que hemos cogido no sé si funciona la tierra azul se diría que las gentes del bosque parece experimentar la vida con cada célula de su cuerpo por el contrario no parecen darle muchas vueltas a la vida después de la muerte es otro mundo que no les importa en absoluto tu camino se revelan de ti quienes lo vigilan te guiarán oh saludos he encantado de conocerte jovencita me alegra que estés interesada en nuestra historia la mayoría la mayoría de los lugareños nos recuerdan que la reina en realidad es una bruja a decir verdad creo que no les importa en absoluto bruja, bueno la bruja que suena mejor no le cuentes a nadie que he dicho eso porque si la reina llega a saber que la ha llamado bruja en fin, digamos que no le va a gustar no siempre fue reina sabes pero tiene la magia más poderosa ya la tenía entonces de eso no hay duda por eso el rey de El Samere vino hasta aquí para pedirle que le salvase la vida a su hijo moribundo y a cambio la hizo reina siempre estoy por aquí cerca ven a verme cuando quieras la cámara del rey el príncipe murió mientras lo llevaban ante la bruja el rey desoyó a sus consejeros la presentó ante la bruja igualmente y le suplicó que pusiese fin a su dolor que le permitiese volver a estar con su hijo a cambio ella le pidió tener el dominio del bosque que se reina que todas las labores de Tala se cesasen y se permitiese que el bosque volviese a extenderse el rey aceptó según una de las gentes del bosque la vida es eterna y cruce finalmente en toda la muerte y creen finalmente que toda muerte supone un nuevo comienzo Para honrar a los difuntos tallan piedras Que marcan todas las tumbas Cierto, cierto Además de verdad Bueno, pues curiosote El juego este Esto que son Nubes Ah mira, se ha abierto esto Ah, se ha tirado este Pero por aquí no podemos ir todavía What the fuck Bueno, es un momento para dejarlo Gente, ya son las 4 de la mañana Casi las 3.55 Juego curioso Como el anterior Las mecánicas pero mejoradas Lo cual es de esperar No sé cómo quitar esto No sé seguir Dicho sea de paso Pero bueno Creo que va a ser un buen momento Para dejarlo aquí mismo A ver qué dice de la cámara Da fe de la herida del rey Que hizo todo lo que pudo Y más para mantener unida A su familia Le ruego a la bruja del bosque ancestral Que salvase a su hijo moribundo Y a cambio de la herida Bueno No siempre fuera Bueno, ya está No me cuenta nada más Bueno, lo dejamos aquí Seguramente tampoco es donde seguir Igual hay que volver a la parte de abajo Pero yo creo que ya Ya hemos visto suficiente Me ha gustado Este lo vamos a seguir Aquí lo tenéis, gente Un juego Bueno, diferente Todavía está en Early Access Lo tenéis a 15 euros Seguramente antes Después que haga una rebaja Si queréis empezar Tenéis antes el Este, ¿vale? Que es el primero Que vale lo mismo Pero que le meterán seguro rebaja No es mal juego este No tiene las mecánicas No te puedes mover, creo O por lo menos no me suena Pero también gráficamente Está muy chulo Se va creando El decorado Echar un ojo Está en el canal Si queréis Este, ¿vale? Mientras el otro terminan Hay que escribir igual A mí me gustó mucho este juego Echarle un ojo A este epistory Porque es Bueno Las bases es igual que el otro El mapeado Vas avanzando Y se va creando Como si fuera Como hicieran de papel Está muy chulo Lo tenéis en el canal Y que echar un ojo Pero bueno Ahí está Y bueno Este es el que El que hemos estado probando Y que le seguiremos dando Porque el anterior Me gustó mucho Y las mecánicas De este también me ha gustado Así que poco a poco Lo iremos jugando